La evolución por selección natural En el año de 1859 se publicó una de las obras más importantes para la biología. En efecto, es cuando el naturalista inglés Charles Darwin publica su obra El origen de las especies tras años de viajes y estudios. Es importante aclarar que al mismo tiempo Alfred Russel Wallace llegó a conclusiones similares a las manifestadas por Darwin en su obra. Darwin frecuentó los círculos de los más prestigiados naturalistas ingleses, por lo que tuvo la oportunidad de realizar un viaje marítimo de estudio como naturalista a bordo del Beagle. Viaje planeado para tres años, pero en realidad duró cinco. Fue gracias a las observaciones y estudios realizados durante este viaje que Darwin concibió sus ideas en torno a la manera de cómo se originan las especies. Como ocurre con todas las grandes ideas, Darwin tenía ciertos conceptos previos de famosos investigadores de su tiempo. En efecto, las ideas del geólogo escocés Charles Lyell y del inglés Thomas Malthus le fueron muy útiles para proponer la teoría de selección natural. Pero, ¿qué es la selección natural? Darwin propone que la selección natural ocurre cuando la numerosa descendencia se enfrenta a las condiciones del medio ambiente, son los mejores los más aptos, quienes consiguen sobrevivir. En la actualidad, se define a la selección natural como la presión que ejercen los factores del ambiente sobre las poblaciones, de manera que los individuos mejor adaptados persisten y se reproducen diferencialmente. La selección natural constituye la consecuencia inevitable de ciertas características de las poblaciones, que son la variabilidad genética, la continuidad hereditaria, la capacidad de mutación, la capacidad de producir un gran número de descendientes, la integración del genotipo y las limitaciones del acervo o posa genética de una población. Así, la selección natural opera sobre todas las etapas del ciclo de vida de un organismo. Por ejemplo, en el caso del reino de las plantas, opera desde la semilla hasta la planta adulta. En el caso de los animales, opera desde el nivel de huevo hasta la edad madura. Además, la selección natural puede ser causa de reproducción diferencial de unidades biológicas y puede tener impacto en diversos niveles de organización, desde el nivel molecular hasta el de comunidad. La teoría darwiniana de la evolución causó gran controversia en su época, aunque con el tiempo se ha ido comprobando como cierta y también se ha enriquecido con nuevos conocimientos generados en el campo científico. ¡Gracias!